El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Iberdrola, Deloitte y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento impulsarán de forma conjunta una plataforma de compliance, siendo el compliance o cumplimiento normativo el área que vela por el cumplimiento de la legislación vigente y las normas internas por las que se rigen las organizaciones. Iberdrola ha sido el creador, el impulsor y el financiador de este proyecto orientado a fomentar la transparencia y el desarrollo de los sistemas de compliance en España. Deloitte ha prestado asesoramiento como experto en cumplimiento normativo y tecnología y el IOC, además de proporcionar apoyo metodológico, fomenta la difusión de esta plataforma entre la comunidad profesional y la colaboración del Colegio de Registradores de España. La herramienta, desarrollada con tecnología blockchain, permitirá consultar de manera fiable y sencilla la información relativa a los sistemas de compliance de las organizaciones que voluntariamente se adhieran a ella, así como el intercambio de información en sus procesos de diligencia de vida o due diligence, es decir, la labor de investigación y análisis acerca de la verdadera situación de la empresa con la que se pretende establecer una relación. El uso de tecnología blockchain garantiza la solidez de la documentación depositada, así como su fecha de creación o modificación, y permite además la total trazabilidad de los documentos. Este aspecto, apuntan los impulsores de la iniciativa, resulta de especial importancia para los compliance officers, dado que, gracias a esta plataforma, será posible acreditar la existencia de un sistema de compliance en una fecha determinada. Será accesible a través de Internet y contará con la gestión directa del Colegio, que ejercerá de prestador de servicios de confianza cualificado, conforme a lo establecido por el Reglamento de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la organización en particular, no solo se garantiza el cumplimiento adecuado de la normativa de los sectores que abarca, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, financiero, etc. Y se favorece la anticipación al impacto regulatorio en estos ámbitos, sino que se evitan posibles sanciones, daño reputacional e incluso la comisión de delitos a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y desde el punto de vista del sistema económico, se promueve la transparencia. Se beneficia a las pymes que formen parte de la cadena de valor de grandes compañías y, por ende, la inversión en el ecosistema empresarial español. La plataforma garantiza transparencia con la publicación de programas de cumplimiento adaptados a un diccionario normalizado por categorías, control mediante la configuración de niveles de acceso por programa de cumplimiento o por tipo documental, Identificación El sistema permitirá el onboarding digital con validación de cargo en el registro mercantil y otros organismos públicos. Colaboración Mecanismo de acceso al programa de cumplimiento para interesados con diferentes niveles de acreditación, adaptado a la tipificación de la documentación, pública, privada o restringida. Custodia La custodia de la documentación se realiza utilizando la tecnología de blockchain. Se genera acta de certificación de todo documento publicado, que se pone a disposición de la organización. Verificación de identidad Todo proceso comenzará con el registro de alta de la organización dentro de la plataforma de cumplimiento normativo. Para ello serán necesarios ciertos pasos. Se indicarán los datos de la organización, los cuales se validarán contra la agencia tributaria para comprobar que los datos son correctos y están dados de alta en la AEAT. También se realizará una validación contra los servicios del registro mercantil, para validar que el cargo indicado aparece dado de alta en la sociedad como tal. El siguiente paso del proceso será la videoidentificación, en donde el usuario quedará identificado mediante su DNI. A continuación se producirá la validación del representante, que dará fe de que el representante o el solicitante es quien dice ser. El proceso finalizará con la firma del contrato por parte del solicitante o representante. Definición del modelo normativo Una vez registrada la organización, ésta puede definir el modelo normativo de su organización, seleccionando los subtipos de las categorías en los que quiere publicar documentación. Publicación de documentación Cualquier representante o autorizado podrá publicar documentación sobre el modelo normativo definido por la misma. A la documentación publicada se le podrá dotar de tres niveles de confidencialidad, público, privado o restringido. Al dar de alta el documento se incorpora al sistema de blockchain y se permite una serie de acciones, como editarlo, ver información del sistema de blockchain, subir una nueva versión, descargar un certificado o eliminarlo. Búsquedas Los usuarios de la plataforma podrán hacer búsquedas sobre la documentación de las organizaciones dadas de alta en el sistema, mediante denominación ONIF o por actividad u ubicación. Se mostrarán los resultados en función de los datos indicados y podremos acceder a los documentos teniendo en cuenta el nivel de confidencialidad de estos. Como conclusión, Iberdrola, Deloitte, IOC y El Corme a través de esta plataforma tratarán de mitigar y atajar los problemas de uniformidad en el almacenamiento de la información de compliance, evitando así el coste derivado en términos de tiempo y de procedimiento. Permite que las empresas que nutren la herramienta estandaricen y metadaten la información por área interna de actividad. Para terceros que utilicen la plataforma con el objetivo de analizar potenciales contrataciones, permite la búsqueda en virtud de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España, que clasifica y agrupa según el sector. Sustituye el costoso proceso actual de envío y recepción de información que actualmente ha de realizarse de forma manual, empresa por empresa, por una sencilla consulta a esta plataforma digital. Facilita listados de empresas que tienen depositada su información en la plataforma. Garantiza la consulta libre. Favorece los procesos de licitación pública mediante la acreditación de los procedimientos de compliance. Beneficia a las pymes, que formen parte de la cadena de valor de grandes compañías. Fortalece su relación con otras entidades de la Unión Europea. Permite el acceso a nuevas oportunidades de negocio. Favorece la anticipación al impacto regulatorio en el ámbito financiero, del compliance y de la gobernanza.